Ya solamente faltan poco más de dos meses para el estreno de Dragon Ball Super Super Hero en Japón, el próximo 22 de abril. Y si bien hasta este punto solamente hemos tenido dos trailers de la película y ciertamente muy poca información al respecto en comparación como fue con las películas anteriores, como La Batalla de los Dioses, La Resurrección de Freezer y la más reciente película de Broly, de la cual abundaban los spoilers, filtraciones y muchos detalles ya sea por figuras, scans e incluso que la misma Toei liberaba. Pero con Super Hero no ha sido así, o por lo menos no a ese nivel, pues lo último que supimos de manera detallada fue en la John Festa de Diciembre, donde se liberó el segundo tráiler y conocimos que Gohan sería el protagonista de la película, además de solamente unas cuantas menciones y scans que no nos dejaba nada nuevo, más que nada pensando que su estreno llegaría muy pronto, y si bien esto en parte es muy bueno porque nos deja con la incertidumbre, creo que no termina por atraer lo suficiente, o tan siquiera para que se hable de la película. Pero eso creo que podría cambiar por completo este fin de semana, durante la hora de batalla de Dragon Ball los días 19 y 20 de febrero, e incluso si estás viendo este video el viernes 18 puedes entrar para ver el primer día del evento, pero siendo lo más importante para nosotros relacionado con la película de Super Hero sería hasta el domingo 20, o sábado 19 para este lado del charco, pues tendremos un panel especial dedicado exclusivamente para la película, con la cual se terminaría este evento, donde nos mostraría nueva información de la cinta, pensando principalmente en ya sea diseños de personajes, más escenarios y lo más probable también, un nuevo tráiler de la película, en el cual nos mostrarían muchas cosas nuevas, incluido quien sabe la revelación de ese o esos personajes de los cuales se ha estado hablando en los últimos días. Y es que si bien Dragon Ball Super Super Hero ya nos ha mostrado una pequeña parte de la historia que nos contará, como el regreso de la patrulla roja, la participación de Pan que podría ser fundamental junto con Picoro para que Gohan sea el protagonista de la película, la aparición de Broly por supuesto mostrándonos a los enemigos a vencer que serían Gama 1 y Gama 2, así que no parecería faltar nada, aunque realmente sí faltaría algo muy importante, ¿quién podría ser el villano principal de la película si dejamos de lado a la patrulla roja? Pues por todo lo que se ha revelado y por todo lo que se ha estado especulando, podríamos tener el regreso del bioandroid Cell una vez más a la franquicia de Dragon Ball, o bueno esta vez para algo 100% canónico, y es que eso es lo que se ha estado especulando por todo lo que se ha revelado de la película, a falta de esos personajes por revelarse, como ya habíamos tenido hace unas semanas con el primer vistazo de Broly, pero sin revelarnos a dos posibles personajes, pues han dejado algunas cosas que terminarían por llevarnos hacia la aparición de Freezer, aunque claro podría no ser así y podría ser cualquier otra cosa, por ejemplo algunos scans que se revelaron donde nos muestran ya sea algo relacionado con los videojuegos, como Dragon Ball Legends, FighterZ y Dragon Ball Heroes, que en este caso Heroes tendría algo especial con los personajes de la película, pero veríamos en este scan algo que llamaría bastante la atención, y es que si vemos el pie de Goku logramos ver una pierna muy singular, una que no hemos visto desde hace mucho tiempo, aunque si bien esto no es algo que confirme nada, si es algo llamativo, que en un scan acerca de Dragon Ball Super Super Hero veamos algo relacionado con Cell, aunque sea solo un poco, además de que se revelarían artículos sobre la película, que nos dejan ver a cierto o a ciertos personajes que mantienen todavía en secreto, y por ejemplo ese podría ser el lugar donde veríamos a Cell, tal vez con una nueva apariencia, pero también con la posibilidad de la aparición de otro personaje, como podría ser el androide 21, la cual será un nuevo DLC para FighterZ, y podría ser o no una coincidencia de que se revele en este evento, tanto para el videojuego como para la película, ahora como un personaje completamente canon, aunque digo, podrían ser o no simples suposiciones, que pensándolo en frío es muy probable que lo sean, aunque ya serían muchas pistas que finalmente nos llevarían a esto, a la aparición de Cell y del androide 21, pero claro, todo dependerá de lo que veamos mañana en el panel de Dragon Ball Super Super Hero, que se llevará a cabo a las 5.30 de la tarde del sábado 19, al cual reaccionaremos en vivo aquí en el canal, y del cual comenzaremos un poco antes para que no nos perdamos de ningún detalle, y ver si realmente estaremos ante el regreso del mejor villano de Dragon Ball Z, o bueno, es el que más me gusta, así que yo agradecido con su regreso, siempre y cuando no sea tan malo como el de Freezer, y si canonizan al androide 21, bien por todos, aunque sí podría parecer falta de ideas de Toriyama, pero si lo hace bien, creo que sí se lo podría dejar pasar, aunque claro, también pensando que podría ser algo nuevo que nos termine por sorprender, pero bueno, ¿tú qué piensas sobre esto? acerca del posible regreso de Cell, ¿será cierto nos mostrarán algo diferente en la película? coméntalo aquí abajo que yo con gusto te leo, ya veremos si se cumple todo esto, y para que no te pierdas de ningún solo detalle, puedes suscribirte al canal si no lo estás, y compártelo para que más personas se enteren del posible regreso de Cell, pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!